Jeff Lick dijo lo siguiente el Espíritu Santo es la puerta a una vida sobrenatural amén cuando nosotros le damos oportunidad al Espíritu Santo de Dios el Espíritu Santo de Dios actúa de una manera sobrenatural en nuestras vidas hoy vamos a hablar sobre este tema vamos a hablar sobre el tema sobrenatural pensando en esto es muy claro amados hermanos es muy evidente como hoy en día nuestra nuestro mundo la sociedad de la que vivimos está fascinado por lo sobrenatural también basta con ir a la cartelera de las películas que ahora mismo se proyectan en una sala de cine en un teatro y regularmente durante el año se está promocionando este por lo menos de cuatro a cinco películas que nos presentan superhéroes porque la gente está fascinada por lo sobrenatural la gente quiere estar de alguna manera este involucrada o relacionarse conectarse un poco aleluya con este asunto de la de lo sobrenatural porque de alguna manera ellos sienten una posibilidad de realizar algunas cosas o deber realizar unas cosas que aunque están aunque son parte de una ficción de una trama de fantasía a ellos les hace volar en la imaginación y les hace pensar con la posibilidad de que se puede lograr alguna cosa pero más allá de retorcer fierros y demás nosotros tenemos que entender que la vida sobrenatural hermanos se nos revela cuando nosotros venimos a cristo y le conocemos como nuestro señor y salvador y el espíritu santo de dios llega para ser esa puerta a lo sobrenatural del señor vamos a darnos cuenta como a través de la palabra el señor quiere manifestar esa vida sobrenatural en cada uno de nosotros la biblia nos dice en hechos capítulo 1 versículo 8 pero cuando venga el espíritu santo sobre ustedes recibirán poder y serán mis testigos tanto en jerusalén como en toda judía y samaria hasta los confines de la tierra dice el señor cuando venga el espíritu santo sobre ustedes ustedes van a recibir poder amén está hablando de una capacidad sobrenatural este poder no se ejercita en una en una sala de ejercicio no 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 es parte de nuestra humanidad es un poder sobrenatural es un poder que viene aleluya sobre nosotros gracias a la llegada del espíritu santo de dios cuando yo me relaciono con el espíritu de dios cuando yo estoy en conexión con el espíritu santo el espíritu santo me revela aleluya manifiesta en mí lo sobrenatural del señor pablo también dice en efesios capítulo número 6 versículo número 18 oren en el espíritu en todo momento y en toda ocasión manténganse alertas y sean persistentes en sus oraciones por todos los creyentes en todas partes dice el apóstol pablo oren en el espíritu amén no se trata solamente de aprender oraciones de saber decir de saber cómo orar hay que hacerlo en el mover del espíritu santo hay que hacerlo bajo la guianza y bajo la dirección del espíritu santo de dios hay una versión la versión traducción lenguaje actual que dice no se olviden de orar así dice el versículo 18 del capítulo 6 de efesios según la traducción del lenguaje actual dice no se olviden de orar y cuando lo hagan dejen que el espíritu santo les dirija dejen que el espíritu santo sea quien los dirija dejen que el espíritu santo sea quien les guíe en sus oraciones a veces somos expertos en cómo orar a veces somos expertos en qué decir a veces tenemos tenemos como si fuera una fórmula la palabra correcta para la necesidad o la oración correcta para la necesidad correcta y indicada y a veces pensamos que con eso vamos a lograr hacer que nuestras oraciones sean contestadas tenemos que entender que nuestras oraciones tienen que ser guiadas por el poder del espíritu santo porque cuando son guiadas por el espíritu santo los recursos sobrenaturales de dios están a nuestro alcance de un aplauso fuerte al señor esta mañana porque dios quiere revelarnos a nosotros dios quiere manifestarnos a nosotros aleluya lo sobrenatural de él yo mencionaba hace unos momentos ustedes lo pueden escribir ahí en su en su hoja de anotaciones que el espíritu santo es la puerta a una vida sobrenatural y cuando hablamos de lo sobrenatural de dios hermanos no solamente nos enfocamos a los milagros o a las manifestaciones asombrosas que conlleva aleluya el hecho de que dios esté obrando en nuestras vidas cuando hablo de la vida sobrenatural me estoy refiriendo a un estilo de vida que dios está interesado en que nosotros desarrollemos para poder encarar cualquier situación por más difícil que esta que esta sea cuando usted aleluya está viviendo una vida sobrenatural usted está siendo capacitado diariamente usted está siendo capacitado para enfrentar cualquier circunstancia para enfrentar cualquier situación por más complicada que esta sea usted puede ver los recursos sobrenaturales de dios manifestándose a su favor en cada paso que usted que usted da tener una vida sobrenatural es posible esto tenemos que dejarlo muy claro tener una vida sobrenatural es posible desarrollar este estilo de vida en nosotros es posible aleluya de hecho dicen que o se dice que es antinatural que un cristiano no viva sobrenaturalmente no desarrolle una vida sobrenatural es antinatural no va aleluya con esa naturaleza de dios que quiere manifestar o quiere desarrollar en cada uno de nosotros es algo antinatural por eso cuando usted recibe los principios del señor cuando usted recibe la palabra de dios usted la coloca en su vida o la aplica en su vida como el fundamento aleluya importante como el fundamento esencial en su vida usted va a ver lo sobrenatural del señor y aquello que parece imposible se va a ser posible gracias a la manifestación sobrenatural de dios en nuestro diario vivir esa decisión es ese paso ese ese cambio es ese es enfrentarlo día a día a las a las luchas diarias aleluya nos van a dar a nos no 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 vamos a encontrar con una con una capacidad de parte del señor para poder afrontarlo todo tomar la decisión correcta dar el paso correcto hacer los cambios necesarios a fin de que podamos nosotros ver el cumplimiento de los propósitos de dios en nuestra en nuestra vida por eso el apóstol pablo dice dejen que el espíritu santo dirija su oración que el espíritu santo venga sobre ustedes dijo cristo no salgan de jerusalén hasta que no hayan sido embestido del poder de lo alto porque él sabía que como iglesia aleluya necesitaríamos la presencia del espíritu santo de dios en nuestras en nuestras vidas el apóstol pedro también escribió lo siguiente en su primera carta capítulo número 1 versículo 3 al 4 dice mediante su divino poder dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud fíjese bien mediante su divino poder mediante el mover del espíritu santo segunda de pedro ok segunda de pedro yo tengo aquí primera de pedro segunda de pedro 1 versículo 3 y 4 dice mediante su divino poder dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud todo esto lo recibimos al llegar a conocer aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia y debido a su a su gloria y excelencia nos ha dado dice la escritura grandes y preciosas promesas estas promesas hacen posible que ustedes participen de la naturaleza divina y escapen de la corrupción del mundo causada por los deseos humanos entonces podemos nosotros amados hermanos participar de la naturaleza de dios podemos nosotros participar de la naturaleza de dios dios aleluya provee sus recursos dios provee aleluya sus su poder para que usted y yo podamos disfrutar de esta vida sobrenatural aleluya al poder estar en conexión con el espíritu santo de dios tenemos que estar conectados esa es la clave por eso el señor dijo no salgan de jerusalén amén quizás ellos estaban desesperados por salir quizás ellos sabían que la situación se complicaría en jerusalén y había que abandonar quizás la ciudad salirse por un tiempo pero el señor le dijo quédense quédense no den un paso no sigan hacia adelante porque ustedes no van a poder lograrlo por ustedes mismos su capacidad pronto se va a acabar sus fuerzas pronto se van a agotar no es con espada no es con ejército es con mi santo espíritu ha dicho jehová de los ejércitos den un aplauso al señor esta mañana porque dios nos ha dotado y nos ha dado todo lo que necesitamos dijo el apóstol pedro en esta segunda carta capítulo 1 versículo 3 todo lo que necesitamos dios nos lo ha dado para que nosotros podamos lograr alcanzar aleluya el desarrollo de esta vida sobrenatural aleluya quiero mencionarles una anécdota que leía hace algún tiempo sobre que en cierta ocasión estaba en una ciudad en el centro de la ciudad estaba por ahí corriendo o andaba por ahí dando vueltas un carro último modelo deportivo muy llamativo con llantas gruesas y oiga un motor que rugía y allá andaba verdad allá andaba aquel muchacho con su carro y este y haciendo ruido y la gente le tomaba fotos y la gente se le quedaba viendo y aquel se sentía muy cómodo de ver cómo era atraído en la gente era atraída a ver su carro y le daba vueltas a la plaza cuando de repente en una vuelta hermanos una una moto pequeñita de esas delgaditas con un motorcito aleluya pequeñito oiga pues no vino por detrás y y chocó el el carro deportivo y cuando cuando lo chocó aquel hombre se sintió muy muy este con mucho miedo porque dijo ya dañé el carro amén y el dueño se bajó y muy enojado sin decir mucho solamente su preocupación era ver qué daño se habían causado a su carro y cuando vio que no había pasado nada hermanos este se alejó de la gente y se subió a su carro y oiga la plan no ha sido run 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 y para que escuchara la gente después le hizo el cambio y salió disparado amén y iba manejando y haciendo los cambios iba muy recio cuando de repente ve por el lado el espejo lateral y ve que la moto viene detrás de él y el hombre hermanos hace un cambio y le da más fuerte y la moto sigue estando detrás de él y oiga hace otro cambio y la moto sigue hasta que dijo cómo es posible que esa moto tan pequeña no la pueda perder sigue detrás de mí y que se orilla hermano cuando se orilla oiga le dijo cómo es posible que tú me vayas siguiendo dijo es que es que discúlpame que se ganchó en la moto con su carro pues cuando se despega así debe de ser nuestra vida si queremos nosotros disfrutar la naturaleza de Dios la manifestación de los recursos divinos en nuestra vida nosotros tenemos que engancharnos aleluya que ligarnos que conectarnos con la presencia sublime y maravillosa del Espíritu Santo del Señor dice recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo aleluya necesitamos la presencia del Espíritu Santo de Dios en nuestra vida mire hay cuatro elementos importantes para el desarrollo de lo sobrenatural de Dios en nuestra vida cuatro elementos del Espíritu Santo de Dios es la puerta a lo sobrenatural del Señor pero cuando nosotros queremos ver la manifestación de eso sobrenatural en nuestra vida necesitamos cuatro cosas primero lo primero es que tenemos que aprender a confiar en Dios sobrenaturalmente necesitamos comenzar a tener confianza una confianza de características sobrenaturales la confianza es fundamental para la vida del creyente que hay algo más fundamental en la vida del creyente que no sea confiar día a día en el Señor sin embargo yo me he encontrado a cristianos tratando de vivir la vida cristiana con sus propios esfuerzos tratando de lidiar con todas aquellas cosas que la vida cristiana demanda de nuestras vidas tratando de hacerlo con sus propios esfuerzos con sus propias capacidades cuando cuando lo tratamos de hacer de esa manera nos vamos a encontrar hermanos que nuestra lucha va a terminar en derrota y en frustración porque porque no vamos a lograrlo conseguir con nuestras propias fuerzas no es con nuestras propias fuerzas que vamos a lograr agradar al Señor nuestras buenas obras nuestras mejores actuaciones en la vida hermanos no son suficientes para llevarnos al cielo la biblia dice que nuestras mejores acciones nuestras mejores obras son como trapo de inmundicia delante de la presencia del Señor se necesita la gracia de Dios se necesita la misericordia se necesita el perdón a través del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario pero para lograr alcanzar eso nosotros necesitamos depositar toda nuestra confianza en el Señor necesitamos depositar toda nuestra confianza en nuestro Dios y cuando empezamos a depositar nuestra confianza en el Señor hermanos aleluya podemos empezar a ver lo sobrenatural de Dios cambiando nuestra vida y entonces ya no soy la persona que era antes y entonces lo que no podía dejar me doy cuenta hermanos aleluya que lo he dejado me doy cuenta que ya no hablo como hablaba antes ya no ya no hacía las cosas negativas aleluya que hacía antes decía el apóstol Pablo ustedes que mentían ya no mientan ustedes que robaban ya no roben ahora hay que trabajar ahora hay que salir adelante con el esfuerzo y con el trabajo diario pero es importante entender que necesitamos depositar nuestra confianza en el Señor ahora cuando hablo de confianza aleluya necesitamos aprender a confiar con características sobrenaturales y como es confiar de forma sobrenatural es pensar como Dios piensa tenemos que partir aleluya de que tenemos que cambiar nuestra forma de pensar porque a veces nuestros pensamientos hermanos nuestros pensamientos están muy ligados a las cosas naturales y mientras nosotros estemos acumulando ese tipo de pensamientos sujetos a lo natural nunca vamos a ver aleluya lo sobrenatural de Dios manifestarse a nuestro favor el Señor dijo vuestros pensamientos no son como los míos porque nuestros pensamientos nos limitan porque nuestros pensamientos aleluya nos frustran porque nuestros pensamientos nos hacen soltarlo dejar de intentarlo dejar de seguir hacia adelante es muy fácil abandonar aleluya lo que tenemos que alcanzar o las metas o los propósitos o los planes es muy fácil abandonarlos cuando nosotros estamos siendo dirigidos por pensamientos naturales tenemos que aprender a confiar de forma sobrenatural y aquellos que confían de forma sobrenatural empiezan a pensar como Dios piensa empiezan a desarrollar pensamientos aleluya así como 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 Dios está pensando lo que Dios piensa nosotros tenemos que aprender a pensar como Dios piensa el apóstol Pedro estaba ahí trabajando tratando de limpiar las redes cuando de repente Jesús llega a su encuentro pero le encuentra limpiando redes porque porque estaba frustrado de haber tratado de pescar durante toda la noche y no pudo haber conseguido nada ese ese quizás aleluya era su mayor frustración porque él humanamente hablando de forma natural dijo ya lo he intentado le fue a decir a sus a sus compañeros a sus trabajadores paren levanten todo ya nos vamos es inútil seguir intentándolo esto esto es algo natural porque humanamente hablando lo podemos intentar muchas veces y vamos a fracasar muchas veces pero cuando empezamos a movernos confiando en el Dios sobrenatural nos vamos a dar cuenta que a través de su palabra nos ha dado grandísimas y preciosas promesas como dice el apóstol Pedro y esas promesas nos hacen participar de la naturaleza divina y lo que parecía imposible se hace posible porque porque Dios me da el recurso sobrenatural a través de su palabra y en esos momentos el apóstol Pedro estaba frustrado y Jesús llega a él y le dice le dice Pedro es tiempo de tirar otra vez las redes y Pedro le dice Señor lo he hecho toda la noche y nada he logrado porque mientras nosotros caminemos de forma natural mientras que nosotros pensemos de forma natural no vamos a alcanzar lo sobrenatural las cosas sobrenaturales de Dios se ciernen sobrenaturalmente necesitamos hermanos empezar a que a confiar a creer con proporciones sobrenaturales y empezar a pensar como Dios piensa y entonces Jesús aleluya le dice a Pedro es tiempo de tirar la red y Pedro le dice al Señor Señor lo he intentado una y otra vez y nada he conseguido pero ahora por tu palabra por eso después Pedro en el capítulo número 1 que acabamos de leer hace unos momentos segundo a carta de Pedro capítulo 1 verso 3 y 4 Pedro dice se nos ha sido dado todo mediante su divino poder tú lo que necesitas el Señor ya te lo ha dado todo lo que tienes que es que hacer es creerlo creerlo de una forma sobrenatural y vas a empezar a ver posible las cosas que parecen imposibles yo no sé que se ha hecho imposible en tu vida que tu esposo cambie que tu esposa cambie que tus hijos cambien que se te ha hecho imposible conseguir trabajo que se te ha hecho imposible aleluya pagar tus cuentas que te se ha hecho imposible tener aleluya un desarrollo de vida cristiana ascendente que se te ha hecho imposible cuando tú empiezas a dejar que el Espíritu Santo guíe tu vida tú vas a empezar a confiar por cosas sobrenaturales y Dios va a estar ahí diciéndote yo puedo hacer lo que ha sido imposible hasta este momento yo lo puedo hacer posible den un aplauso al Señor esta mañana bendito su nombre para siempre una confianza de características sobrenaturales mire lo que dice Isaías capítulo 26 versículo 3 y 4 tú guardarás en completa paz a todos los que confían en ti a todos los que se concentran en ti sus pensamientos confíen siempre en el Señor porque el Señor Dios en la roca eterna la confianza de proporciones sobrenaturales usted necesita desarrollar este tipo de confianza aleluya porque porque los pensamientos naturales nos desesperan porque los pensamientos naturales nos angustian nos llenan de temor los pensamientos naturales nos 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 aleluya nos frustran pero los pensamientos de Dios por medio de su palabra sus promesas que alimentan nuestro corazón y nuestra mente nuestros pensamientos van a traer paz tranquilidad van a traer gozo van a traer esperanza y van a traer la bendición que Dios ya ha pensado para tu vida dan un aplauso yo me gozo esta mañana porque sé que el Señor tiene grandes pensamientos para cada uno de nosotros parece complicado para ti para mí naturalmente puede ser complicado pero a un Dios sobrenatural hermanos no hay nada que se le complique Dios está esperando que tú confíes de forma sobrenatural perfecta paz dijo el salmista tienen los que aman a Dios podemos desarrollar este tipo de pensamientos aleluya pero necesitamos nosotros empezar a confiar plenamente en nuestro Dios tenemos que empezar a confiar de forma sobrenatural romanos 10 dice así que la fe viene como resultado de oír el mensaje y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo anote esto por favor también en las líneas la dependencia en uno mismo es el principal enemigo de una vida sobrenatural tenemos que empezar a dejar de depender en los de nosotros mismos y de eso se trata confiar en el Señor usted no puede decir yo confío en Dios y todavía usted está dependiendo de usted usted no está confiando como debe usted no está confiando sobrenaturalmente porque porque todavía está dependiendo de usted usted necesita aprender a depender totalmente de Dios porque la dependencia en nosotros mismos es el principal enemigo de una vida sobrenatural nos frena nos detiene no nos permite avanzar cuando usted está dependiendo aleluya de lo que usted puede hacer cuando usted está dependiendo eso es lo que aprendió Pedro esa esa tarde cuando Jesús se acercó o esa mañana cuando Jesús se acercó a él a la orilla de aquel de aquella playa hermanos cuando se acerca aleluya a él Pedro entendió que ya no se trataba de lo que él podía hacer ya lo había intentado y no había logrado nada ya lo había intentado y no había alcanzado nada ningún buen resultado le había dado el poder aleluya el hacerlo una y otra vez quizás usted lo ha intentado y se ha dado cuenta que no ha alcanzado nada es tiempo de depositar una plena confianza en aquel que si puede hacer algo porque es un Dios sobrenatural es un Dios sobrenatural número dos también necesitamos orar a Dios de forma sobrenatural tenemos que aprender a orar al Señor de forma natural se dice que una iglesia oraba porque había una cantina muy cerquita a la iglesia en el barrio y oraban porque el Señor cerrar esa cantina y y decían Señor que esa cantina causa muchos problemas hay muchos problemas siempre había incidentes y la gente alrededor hermanos se molestaba mucho por el escándalo que se hacía y por muchas cosas y entonces los hermanos dijeron vamos a orar y empezaron a orar y empezaron a orar y empezaron a orar pasaron las semanas cuando de repente una noche hermanos una tormenta terrible se dejó caer hermanos en aquella área y de repente una tormenta eléctrica y cayó un rayo derechito hermanos a la cantina oiga quemó todo el local aquel local quedó completamente quemado en cenizas amén llegaron bomberos tratando de apagar el incendio pero no lograron hacer nada y entonces el local se quemó completamente oiga estaba el pastor en la oficina cuando de repente le llegó un citatorio venía el citatorio hermanos a nombre del pastor porque el cantinero el dueño del local estaba demandando a la iglesia porque ellos habían causado que su negocio se había incendiado oiga pues ahí va el pastor al citatorio y se presenta con el juez el pastor y entonces oiga ahí estaba el demandante y estaba el que habían demandado y empiezan a decir a ver qué es lo que pasa dice el juez y entonces el demandante dice es que yo estoy culpando a la iglesia porque por causa de ellos ya perdí mi local y ya no tengo propiedad donde trabajar y fue porque dice que es causa de Dios porque ellos oraron la gente sabía que estaban orando ellos estaban orando a su Dios el cantinero ateo estaban orando a su Dios y ellos oraron y oraron y oraron por semanas hasta que oiga cayó ese rayo en mi local y ellos son los culpables y el pastor decía no pero por qué nos culpas a nosotros nosotros no somos culpables de que el rayo haya caído nosotros no provocamos la tormenta nosotros no provocamos el rayo nos oiga y el pastor se defendía y decía no nosotros no somos culpables no podemos hacernos responsables de lo que está pasando y el cantinero decía sí porque ustedes oraron y ustedes oraron y pidieron que el lugar se cerrara querían que me fuera y ustedes oraron y Dios les contestó pero cómo por qué nos culpas y el pastor así defendiéndose no hasta que el juez dijo a ver a ver no puedo creer lo que estoy escuchando estoy escuchando a un ateo que cree en el poder de la oración y estoy escuchando un pastor que no cree que su Dios respondió sabe que a veces oramos sin creer oramos sin esa confianza aleluya la biblia dice clama a mí y que dice el señor yo te voy a responder la biblia dice clama porque cada vez que tú clames cuando tú lo haces de forma sobrenatural Dios responde de manera sobrenaturales pide y recibe busca y haya llama y se te va a abrir necesitamos nosotros entrar amados hermanos a tomar lo que sobrenaturalmente Dios ya ha preparado para nuestras vidas necesitamos nosotros y esa clave para poder entrar ese acceso para poder entrar a lo sobrenatural de Dios es aleluya la oración cuando tú oras estas oraciones dirigidas por el Espíritu Santo aleluya Dios te va a traer la respuesta claramente el profeta Jeremías exclama amados hermanos aleluya esta gran verdad tú vas a aclamar y Dios te va a responder pero no se trata solamente de la respuesta se trata también de entender que Dios te hará enseñar Dios te va a enseñar cosas grandes y ocultas que tú no conoces aleluya hay formas y maneras que usted y yo desconocemos aleluya usted dice es que ya se acabaron las oportunidades es que ya no hay acceso para resolver este problema es que ya no hay forma de poder arreglar la situación cómo podemos ir para dar para atrás cómo podemos lograr cambiar el rumbo hermano lo que parece imposible para nosotros no lo es para Dios aleluya Dios tiene poder para resolver cualquier circunstancia cualquier situación pero nosotros dice el Señor tú clama yo me encargo de responder y Dios te va a enseñar cosas dice grandes y ocultas amén cosas grandes y ocultas que tú no conoces hay soluciones hermanos que Dios ya tiene preparadas para tu vida y para tu familia y para la iglesia por eso les dijo no salgan de Jerusalén Dios sabía que venían tiempos complicados Dios sabía que esparcir el evangelio no iba a ser fácil Dios sabía amados hermanos que enfrentaron a sociedad como la que enfrentó la iglesia primitiva no sería nada fácil sin embargo la Biblia dice que toda una ciudad fue conmocionada asombrada la Biblia dice que estaban asombrados de las grandes señales y milagros que el Señor hacía a través de la iglesia aleluya Dios está dispuesto a responder pero Dios quiere levantar un pueblo que esté dispuesto a aclamar Dios está dispuesto a darte el resultado pero Dios está buscando gente que doble sus rodillas y que crea sobrenaturalmente para pedir cosas sobrenaturales naturalmente parece que no se puede naturalmente parece que no hay salida naturalmente parece que no hay respuesta pero cuando tú clamas sobrenaturalmente la respuesta sobrenatural va a llegar a alcanzar y a bendecir la vida de los tuyos te va a bendecir y va a bendecir a los tuyos pero el Señor está buscando gente que clame de forma sobrenatural amén hay cosas que no conocemos pero que Dios sí porque Él se anticipa usted se acuerda cuando usted salía con sus niños de vacaciones nosotros andábamos en los concilios y en los eventos y salíamos a predicar y traíamos hoy a los niños amén a los cuatro pequeñitos y los llevábamos con nosotros para todas partes y uno volteaba a ver la maleta de uno hermanos y era una maleta de este tamaño verdad y luego volteaba a ver uno la maleta de los niños y eran enormes y hasta parecía que ellos eran los invitados a predicar y oiga traían ropa hasta decir no porque porque pasa esto pasa aquello que si hace frío que si no hace frío que si llueve que si no llueve que si los zapatos de esto para que le quede aquel trajecito y que si esto oiga los niños llevaban más ropa que uno y que para sentarlo en el carro que para bajarlo al restaurante y que oiga pues iba el carro así como diciendo y donde de todo íbamos preveyendo todo para que no nos faltara nada para que en el camino todo tuviéramos lo necesario aleluya porque y que la leche y que si esto y que si aquello oiga tantas y tantas cosas pues sabe una cosa el Señor dice yo ya he preparado todo lo que tú vas a necesitar el apóstol Pedro no lo recuerda todo lo que tú necesitas ya mediante su divino poder el Señor ya lo ha dispuesto para tu vida y para los tuyos pero Dios quiere que creas y Dios quiere que ores sobrenaturalmente Dios quiere que tú lo creas ese problema que está pasando ahora mismo aleluya Dios ya se ha anticipado a él Dios ya está preparado a él pero Dios quiere que tú dobles tus rodillas Dios quiere que tú clames Dios quiere que veas algo sobrenatural en tu vida pero Dios quiere que nuestras actitudes también se desarrollen en una vida sobrenatural Mateo 21 capítulo 21 versículo 21 y 22 dice el Señor a sus discípulos entonces Jesús les dijo les digo la verdad si tienen fe y no dudan pueden hacer cosas como estas y mucho más hasta pueden decirle esta montaña levántate y échate a la mar y sucederá y ustedes pueden orar por cualquier cosa y si tienen fe lo van a recibir clama que el Señor responde pero hay que creer sobrenaturalmente y hay que orar de forma sobrenatural se acuerda cuando Cristo le dijo a sus discípulos ustedes cuando oren no oren como los hipócritas porque ellos oran en lo natural ellos oran en lo natural ellos se mueven en lo natural amén pero yo estoy buscando gente que empiece a orar de forma sobrenatural y entonces les dice vayan a su aposento entren a su aposento cierren la puerta de su aposento y vayan a su padre que está en lo secreto y el padre que está en lo secreto los va a recompensar en público bendito el nombre del Señor necesitamos hacer oraciones aleluya sobrenaturales mire el secreto de una oración contestada no está en cuán enérgicamente pidamos no está en que tanta fuerza tú le des a tu voz que tan intensa sea aleluya hagas la oración no es la intensidad o la energía que tú le pones al momento de orar mire el secreto de la oración contestada no está en cuán íntimamente conocemos a Dios que tan íntimamente nos relacionamos con el Señor palabras como las que Pablo perdón Juan escribió acerca de Cristo cuando 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 Jesús habló en el capítulo 15 verso 7 dice si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes pidan lo que quieran y se les concederá pero ahí está aleluya el sentido de pertenencia de intimidad de conexión de relacionarnos no podemos nosotros aleluya esperar una oración aleluya una oración contestada si no nos estamos relacionando con Dios tenemos que relacionarnos día a día permanezcan en mí y mis palabras permanezcan en vosotros y entonces cualquier cosa que pidan les va a ser contestado también la oración contestada hermanos aleluya tiene que ver con hablar con Dios con el corazón de Cristo y a qué me refiero con esto hablar con el corazón de Jesús cuando usted va a orar a Dios hay que alinearse con la voluntad del Padre Jesús lo hizo Jesús habló cuando de esta manera cuando Jesús les dijo a sus discípulos el Padre Nuestro como les dio el Padre Nuestro como la oración modelo aleluya el sentir de esta oración amados hermanos es Dios la atención está puesta en Dios y a veces hacemos oraciones egocéntricas pensando en nosotros aleluya y eso es lo que pasaba con los hipócritas se ponían en las plazas y empezaban a orar y hablaban más de ellos que de Dios y querían ser vistos ellos y no buscaban que la atención fuera en su oración fuera pues estuviera puesta en el Señor por eso Jesús dijo no oren como ellos porque ellos oran de forma egocéntrica y cuando se ora hermano la atención la concentración de la oración tiene que ser Dios tiene que ser Dios si tú buscas que tu oración sea contestada tú necesitas orar aleluya como Cristo oró y cuando Cristo oró dijo que venga tu reino y que se haga tu voluntad amén que se haga tu voluntad porque se trata de Él se trata de Dios se trata de su poder se trata de su gracia y cuando estamos en esta línea las puertas del cielo se abren y suceden cosas sobrenaturales una oración contestada hermanos también ora por lo imposible y esto tiene que ver aleluya con el tamaño de nuestras oraciones de qué tamaño son nuestras oraciones no estoy hablando de qué tanto tiempo oras porque tú puedes orar cinco horas y hacer una oración muy pequeña cuando hablo de una oración qué tamaño es tu oración estoy hablando amados hermanos aleluya hacia dónde qué tanto tú puedes creer que Dios puede hacer ellos quedaron asombrados cuando vieron que la higuera se secó y Jesús le dijo no hombre ustedes pueden hacer eso y más alguien lo cree esta mañana ellos quedaron asombrados cuando vieron que Jesús secó la higuera y Jesús le dijo no no se asombren por esto si ustedes creen ustedes les pueden decir ese monte monte quítate de ahí y échate a la mar y va a suceder pero tenemos nosotros que clamar de manera sobrenatural del tamaño de nuestro Dios nuestras oraciones tienen que ser del tamaño de Dios y las oraciones del tamaño de Dios primero honran su nombre cuando usted ora del tamaño de Dios hermanos usted está honrando el nombre del Señor cuando Elías subió al monte Carmelo para enfrentar a los profetas de Baal la Biblia dice que Elías le dijo ustedes oren a su Dios yo voy a orar a mi Dios y el Dios que responda será el Dios sobre Israel y en esos momentos hermanos los Baal y los otros profetas de acera empezaron a hacer sus rituales y su Dios no respondió la idea era que el Dios que respondiera con fuego ese iba a ser el Dios de Israel la Biblia dice que entonces Elías tomó su tiempo era su momento y cuando él comenzó a orar amados hermanos él dijo usted lo puede corroborar en el primer libro de Reyes capítulo 18 versículo 32 en adelante cuando Elías empieza a orar la Biblia dice que él oró al Señor y dijo respóndeme Jehová respóndeme que sepa este pueblo que tú eres Dios aleluya nuestras oraciones tienen que revelar a Cristo nuestras oraciones tienen que enfocarse en Él nuestras oraciones tienen que dar a conocer al Señor que todo lo puede y entonces el profeta Elías dijo que sepa este pueblo que tú eres Dios y que tú vuelves su corazón a ti cuando tú haces esta clase de oración hermano Dios responde a cualquier clamor Dios responde a cualquier ruego Dios responde a cualquier súplica como esta y la Biblia dice que descendió fuego del cielo y quemó todo aquel altar aleluya a través de la oración del profeta Elías las oraciones hermanos que oran por lo imposible que son del tamaño de Dios le dan la honra a Dios por medio de ellas porque dan a conocer el nombre del Señor Efesios 6 18 ya lo mencionaba hace unos momentos según la tradición lenguaje actual dice no se olviden de orar y siempre que oren a Dios dejen que los dirija el Espíritu Santo manténganse en estado de alerta y no se den por vencidos en sus oraciones pidan siempre por todos los que forman parte del pueblo del Señor vamos a orar de forma sobrenatural primera Corintios 2 9 dice a eso se refiere en las escrituras cuando dicen ningún ojo ha visto ningún oído ha escuchado ninguna mente ha imaginado lo que Dios tiene preparado para quienes lo aman yo le pregunto en esta mañana o esta tarde usted se conforma con el simple hecho de saber que Dios ha preparado algo ahí yo quiero recibirlo yo lo necesito yo lo quiero buscar pero para hacerlo para ver esto que nadie ha oído para realizar esto que nadie ha escuchado para realizar en mi vida esto que nadie ha imaginado yo necesito clamar al Señor de forma sobrenatural número 3 planea sobrenaturalmente hablamos de orar hablamos de confiar hablamos de orar y ahora hermanos tenemos que mencionar este tercer elemento que es el elemento de la planeación y hay quienes dicen hermanos cuando se trata del Espíritu no, no, no esto es limitar al Espíritu como planear la planeación limita el mover del Espíritu Santo esto es una mentira el Espíritu Santo amados hermanos es un espíritu de orden él sabe planear él desarrolla planes y él está aquí también para ejecutar planes divinos los planes de Dios son planes eternos las circunstancias no cambian los planes de Dios las situaciones a nosotros de repente las situaciones nos hacen cambiar los planes es que el pensamiento era ir para para el sur ahora tengo que ir para el norte cómo se siente usted cuando de repente usted va de prisa y se encuentra con un letrero que dice hay que desviarse y ahora para dónde yo recuerdo que la primera vez que me fui manejando solo a un campamento con unas iglesias de Houston tenía que llegar a Houston yo nunca había entrado a Houston solo y mi esposa es mi mapa mi GPS amén y entonces oiga mi esposa en aquel tiempo no había los smartphone y no había GPS bueno no teníamos nuestros alcances pero llevábamos un mapita siempre y marcábamos y mi esposa me marcó para dónde me tenía que llegar y cómo me tenía que bajar y todo oiga ahí voy con mi mapa yo ahí bien contento manejando cuando de repente entro el 59 completamente bloqueado la mente se me bloqueó dije ya no voy a salir de aquí este que pasa oiga que agarro el teléfono verdad y que le hablo a mi esposa oye fíjate que el 59 está cerrado qué hago y mi esposa dónde estás y yo tratando de buscar oiga eso fue algo algo complicado para mí amén y oiga ya mi esposa me auxilió me dijo llama a la policía mandó un avión un helicóptero no no pero yo me sentía este muy 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 estresado por esa situación porque porque yo nunca había entrado a Houston hermanos y pues yo siempre he confiado en que mi esposa me decía por dónde y me bajaba y me subía y todo oiga pues gracias al Señor puede llegar bien pero qué terrible es cuando los planes se cambian cuando de repente no salen las cosas como no esperaba a usted y a mí los planes no pudieran cambiar muchas veces pero Dios sus planes son planes eternos Dios aleluya ha determinado un plan y ese plan se va a cumplir Dios aleluya desarrolla planes y el Espíritu Santo de Dios vino aleluya para guiarnos a toda verdad y a toda justicia dice el Señor a sus discípulos él los va a dirigir a donde tienen que llegar él los va a guiar a donde el paso que tienes que dar la decisión que tienes que tomar la forma en la que tú tienes que conducirte el Espíritu Santo te lo va a revelar el Espíritu Santo te va a desarrollar ¿por qué? porque él tiene un plan Dios tiene un plan específico para cada uno de nosotros y el Espíritu Santo aleluya en nuestra dirección en nuestra guía personalmente Dios nos ha dado su poder para lograr realizar sus planes así que nosotros tenemos que aprender a planear también de esta manera de forma sobrenatural hay muchas personas que saben lo que tienen que hacer pero no planean lo que hay que hacer y por eso no hacen nada sales de la iglesia motivado sales de la iglesia muy motivado e inspirado a hacer algo a hacer cambios en tu vida pero ¿cómo lo hago? ¿cómo lo hago? ya el pastor predicó esto la hermana dijo esto el maestro dijo esto pero ¿cómo lo consigo? haz un plan tú tienes que hacer un plan tú tienes que hacer un plan y hay situaciones hermanos a las que nos afrontamos todo el tiempo mire lo que dice Proverbios capítulo 21 versículo 15 yo sé que usted ha escuchado que aquel que no se sienta y toma tiempo para planear su éxito está planeando su fracaso amén pero mire lo que dice Proverbios 21.5 los planes bien pensados pura ganancia los planes apresurados puro fracaso si usted no está planeando para el éxito usted está planeando para el fracaso es importante que nosotros nos detengamos la Biblia nos habla de planeación Jesús mismo dijo en Lucas capítulo 14 versículo 28 y 31 porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla o que rey dice el verso 31 al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10.000 al que viene contra él con 20.000 hay que planear no puedes ir a la guerra sin planeación no puedes ir a edificar algo si no estás planeando ¿por qué? porque vas a fracasar te vas a frustrar te vas a encontrar imposibilitado y te vas a quedar por ahí aleluya sin lograr alcanzar el propósito que te has trazado es importante ir a la palabra y entender que la palabra nos da las pautas para que nosotros podamos planear de una forma aleluya correcta quiero mencionar tres cosas que el proverbista nos menciona en el capítulo 16 del libro de proverbios tres cosas que nos dan una pauta para poder nosotros desarrollar una buena planeación mire lo primero que encontramos en el verso número 3 del capítulo 16 de proverbios es que dice la biblia encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados amén lo primero que tiene que hacer es encomendar encomendar todo en las manos del señor tienes que poner tu vida tu familia las decisiones que vas a tomar tienes que poner todo en las manos del señor así se comienza la planación divina o la planación para cosas sobrenaturales de parte del señor tenemos que aprender a poner todo en las manos del señor a través de la oración yo me acerco a dios y le digo señor mira esto es esto es lo que lo que lo que lo que quisiera hacer esto es lo que estoy pensando pero quiero poner todo en tus manos para que tú quites lo que no sea lo que no esté dentro de tu voluntad y afirmes lo que tú quieres hacer en mi vida yo recuerdo que cuando estamos estábamos pastoreando en Hueslaco todavía y yo empecé a ser inquietado a levantar una nueva obra estábamos muy bien allá en Hueslaco cuando de repente hermanos empecé a sentir esta inquietud empecé a orar yo no le decía nada a mi esposa empecé a orar empecé a orar y empecé a orar y ya cuando yo me di cuenta que entre más oraba más fuerte mi corazón sentía la carga por levantar una nueva obra le dije a mi esposa sabes que estoy tengo tiempo pasando por esto estoy orando pero ahora quiero que tú te unas a orar conmigo pero quiero que le digas esto al Señor que le digas tú al Señor Señor si esto es solamente una emoción en el corazón de mi esposo quítaselo pero si no es no es una emoción afírmalo confírmalo que él pueda sentirse afirmado en ese pensamiento y sabe que fue lo que hizo el Señor cada vez se hacía más intenso cada vez era más fuerte la carga por levantar la obra y aleluya y hace 10 años hermanos comenzamos este lugar entonces Dios afirmó su pensamiento pero cuando nosotros vamos a él y le pedimos a él encomiende al Señor cualquier decisión que va a tomar va a comprar casa va a comprar carro va a tomar alguna decisión como familia en su matrimonio va a tomar una decisión de trabajo no lo haga sin haber ido a Dios en oración porque si no lo hace usted está exponiendo su vida y su familia en los peligros por las malas consecuencias nosotros tomamos decisiones todos los días pero esas decisiones necesitan ser encomendadas en las manos del Señor porque ahí está la bendición encomienda Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados segundo proverbio 16 1 dice podemos hacer nuestros propios planes pero la respuesta correcta viene del Señor amén esto tiene que ver amados hermanos además de pedir encomendar al Señor nuestros planes también tenemos que aprender a pedirle sabiduría al Señor la sabiduría amados hermanos se necesita aplicar no solamente obtenerla sino aplicarla también lo dice proverbios tenemos que aplicar en cada paso en cada paso porque de nada sirve saber lo que tengo que hacer si no lo estoy aplicando amén si no lo estoy aplicando nosotros hemos pasado por situaciones económicas por tiempo de crisis amén y hubo un momento en que en que no mirábamos la puerta y entonces fuimos a Dios en oración pedimos de su guianza y el Señor nos dio aleluya la dirección correcta para poder salir de todas nuestras deudas económicas y en menos de un año en un año más o menos aleluya todas nuestras deudas en ese tiempo hermanos quedaron completamente canceladas pero Dios nos dio sabiduría para hacerlo amén Dios nos dijo como lo teníamos que hacer y de esta manera amados hermanos aprendimos como teníamos que hacerlo y empezamos a dirigirnos de acuerdo a lo que Dios nos indicaba que así que hiciéramos y entonces pudimos salir adelante aleluya y gracias al Señor nunca más hemos pasado por ese tiempo porque porque a veces hermanos mire usted puede ganar miles pero si no tiene un plan va a gastar diez miles por más miles que usted gane si usted no tiene un plan usted se los gasta y no se da cuenta ni en dónde amén por falta de un plan por eso dice el Señor hay que planear y hay que planearlo de manera sobrenatural porque mira cuando tú planeas humanamente tus planes van a ser muy pequeños vamos a hacernos una casita que tenga una camita con un pequeño cuartito para un carrito pero cuando tú planeas sobrenaturalmente no importa el tamaño de tu casa no importa el tamaño de tu carro no importa lo que vas a hacer es que vas a visualizar a través de ese plan lo que Dios puede hacer contigo con tu familia con los tuyos en donde quiera que esté den un aplauso fuerte al Señor esta mañana tenemos que aprender a creer a confiar sobrenaturalmente tenemos que aprender a orar sobrenaturalmente pero también tenemos que aprender a planear de forma sobrenatural mire cuidado con nuestro propio criterio cuidado cuando nos apoyamos en nuestra es que pastor yo sé lo que tengo que hacer no a mí no me tienen que decir nada yo ya sé lo que para eso estudié para eso esto para eso tenemos que tener cuidado amén no te apoyes en tu propia prudencia dice proverbios capítulo 3 versículo 5 no te apoyes en tu propia opinión hay que empezar aleluya a buscar la sabiduría del Señor está falto de sabiduría pídale al Señor él será aleluya abundante en darnos la sabiduría que viene del cielo también número 3 proverbios 16 9 nos dice podemos hacer nuestros planes pero el Señor determina nuestros pasos amén esto tiene que ver amados hermanos con una comprensión de que Dios está en control de todas las cosas usted puede hacer planes y voy a hacer esto y voy a hacer aquello aleluya pero cuando usted está planeando de forma sobrenatural usted entiende que cuando las cosas no van como uno piensa el que tiene el control es Dios no soy yo a mí las cosas se me van de control muchas veces amén y qué terrible yo es oiga qué sucede cuando usted no tiene el control de la tele no hay cosa más terrible que no tener el control de la televisión porque usted tiene que esperar que alguien pase enfrente de la televisión para decir oye le cambias le subes verdad pero pero oiga a Dios no Dios no pierde el control Dios siempre está en control de todas las cosas Dios sabe mejor que usted y que yo Dios Dios tiene en control hermanos cualquier circunstancia yo he platicado con ustedes de aquel empresario que tenía un miedo terrible aleluya por los aviones y tenía que esa ocasión tenía que subir al avión repentinamente tuvo que tomar este abuelo y tuvo que salir y subir al avión y dirigirse hermanos iba estresado por la situación y todo pero dijo me tengo que subir al avión porque tengo que estar a tales horas y oiga él siempre evitaba subirse a un avión y de repente hermanos cuando se sienta tratando de agarrar tranquilidad tratando de estar tranquilo porque el avión iba a empezar a despegar oiga se da cuenta que hay un niño brincando y saltando y para todas partes y lo estresaba más al ver al niño así oiga el avión salió el niño ya se pudo soltar de él cuando dijeron ya se pueden quitar el cinturón oiga el niño apenas escuchó eso se quitó el cinturón sacó sus juguetes y empezó a hacer ambiente ahí en el asiento y el hombre iba desesperado él no se soltó para nada él quería estar tranquilo porque a él le daba mucho temor volar él le daba mucho miedo estar en el avión y oiga y el niño seguía brincando hasta que ya no aguantó el hombre dijo oye niño que tienes no te das cuenta que en cualquier momento este avión se puede venir abajo como es posible que tú estés jugando mejor siéntate estate quieto y el niño todo así y siéntate por favor me estás haciendo que me mortifique más y se sentó el niño pues un poquito así medio asustadillo y entonces le dijo ya el señor dijo ¿a poco no tienes miedo? dijo no ¿no tienes miedo subirte a un avión? dijo no ¿por qué no tienes miedo? porque que va manejando mi papá él era el hijo del piloto usted y yo no tenemos por qué tener miedo porque que va manejando es nuestro papá nuestro padre celestial está en control él va al frente vamos a confiar vamos a orar y vamos a planear amados hermanos aleluya de forma sobrenatural y por último pasen los músicos que estén aquí por favor por último hay que saber esperar resultados sobrenaturales hay que tener expectativa hay que aleluya tener la expectativa de parte del señor Dios lo va a hacer cuando tú le crees cuando tú oras cuando tú planeas de forma sobrenatural tú tienes que saber esperar lo mejor de Dios para tu vida tú tienes que saber esperar lo mejor de Dios para tu vida estaban ahí 120 esperando la llegada de la promesa del padre Jesús les había dicho no salgan de Jerusalén hasta que no sean embestido del poder de lo alto porque en ese momento el Espíritu Santo va a venir sobre ustedes con el poder y entonces me van a ser testigos por todas partes a donde ustedes vayan amén y ahí estuvieron esperando la promesa del señor los días pasaban los momentos al día pasaban el tiempo avanzaba pero ellos seguían esperando la promesa del señor su expectativa no cambiaba mire hay veces que nuestra expectativa va menguando con el tiempo lo que esperábamos alcanzar lo que esperábamos lograr porque porque las circunstancias de repente no se prestan porque las circunstancias de repente hermanos no son favorables porque las circunstancias de repente no nos dan para amar recuerda cuando Cristo estuvo ante una multitud enseñando y se hacía tarde y entonces los discípulos le dijeron señor es tiempo de que los despidas porque esta gente ha de tener hambre y ya es tarde esta gente necesita buscar un lugar donde dormir y entonces Jesús le dijo denles vosotros de comer si están preocupados denles vosotros de comer y entonces le dijeron señor pero el dinero que tenemos no alcanza para darle de comer a tanta gente y entonces Jesús le dijo vayan y busquen y cuando regresaron dice que traían cinco panes y dos peces y entonces dijeron señor todo lo que hemos encontrado son es un muchacho que trae consigo cinco panes y dos peces pero pero que se puede esperar con cinco panes y dos peces las circunstancias a veces nos dicen que puedes esperar que puedes esperar no tienes trabajo porque 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 puedes soñar porque porque tratas de soñar porque planear cuando ni siquiera tienes lo lo que necesitas no tiene los recursos no tiene las herramientas las oportunidades las has buscado y no las has podido encontrar y entonces las circunstancias nos dicen y que son cinco panes y dos peces para pensar que puedes alimentar a cinco mil personas sin contar niños y hombres que te hace pensar que tú puedes lograr alcanzar lo que has soñado lo que has planeado lo que has creído cuando tú mantienes una expectativa sobrenatural no importan las circunstancias no importa lo difícil de la prueba no importa lo grande de tu problema no importa qué tan complicada se haya vuelto tu vida ahora cuando tú tienes una expectativa sobrenatural tú aleluya no das marcha atrás no bajas no bajes tu expectativa no bajes no limites tu expectativa mire lo que dice la escritura en romanos 4 18 y voy a leer enseguida el verso 19 y 20 pero dice aun cuando no había motivos para tener esperanza yo le pregunto esta tarde usted tiene motivos para seguir esperando está hablando de Abraham un hombre que estaba anciano pero que se le había dicho vas a ser padre de naciones un hombre que miraba como su cuerpo se deterioraba cada día y la promesa que un día recibió no se cumplía un hombre que miraba a su esposa aleluya que cada día aleluya avanzaba en el ad y su oportunidad hermanos de ser madre de poder embarazarse se veía cada vez más lejano aleluya un hombre que no tenía motivos para seguir esperando dice Abraham siguió teniendo esperanza porque había creído en que llegaría a ser el padre de muchas naciones pues Dios le había dicho esa es la cantidad de descendientes que tú vas a tener yo te pregunto quizás aleluya yo te pregunto esta mañana esta tarde tienes motivos para seguir esperando quizás esa pregunta se hacía Abraham todo el tiempo pero sabe que sucedía con Abraham Abraham salía a mirar el firmamento en la noche aleluya en medio de aquel desierto él salía cuando cuando los pensamientos naturales querían embargar su corazón y quería limitar su expectativa él salía de su tienda y miraba hacia el cielo y en el firmamento trataba de contar las estrellas trataba de contar las estrellas y se le hacía imposible poder terminar de contar cada una de ellas y entonces de repente él recordaba y decía esta es la cantidad de descendientes que el Señor me va a entregar porque hay una promesa de por medio y cuando hay una promesa de Dios de por medio las expectativas sobrenaturales nunca caen las expectativas naturales nunca se limitan las expectativas sobrenaturales nunca se agotan nunca pierden su fuerza donde están tus expectativas el Señor alimentó una multitud con cinco panes y dos peces ellos dijeron Señor que es esto para alimentar a cinco mil hombres y entonces Jesús le dijo aleluya hagan sentar a la gente hay un recurso aleluya Dios tiene recursos para nosotros Dios tiene aleluya recursos para tu familia Dios tiene recursos para su iglesia el Espíritu Santo es la puerta a lo sobrenatural de Dios la iglesia necesita despertar al mover del Espíritu Santo a la guianza aleluya del Espíritu Santo a la dirección que nos da el Espíritu Santo al mover del Espíritu de Dios sobre nuestras vidas porque cuando Él aleluya guía nuestros pasos aun cuando parezcan cinco panes y dos peces todo lo que tengas en tus manos el Señor va a multiplicar su bendición y tu expectativa por más alta que sea va a ser alcanzada pero tenemos que creer tenemos que orar tenemos que planear y tenemos que esperar cosas sobrenaturales la Biblia dice que los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas ¿tienes motivos para seguir esperando? el Señor te quiere dar motivos esta tarde hay que seguir esperando no bajes tus expectativas no te desanimes hay que saber esperar hay que saber esperar los días pasaban en Abraham pero Él seguía esperando aun cuando quizás no tenía suficientes motivos para seguir esperando pero el Señor sigue diciendo en Romanos 4 versículos 19 y 20 póngase de pie conmigo por favor me encanta este pasaje dice y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo somos humanos el cuerpo se deteriora somos humanos estamos expuestos a situaciones y entonces tú las consideras no puedes no puedes ocultarlas el problema está ahí la situación está ahí los pagos están ahí tener que enfrentar cada una de esas situaciones el día de mañana son una realidad no podemos ocultar no podemos pretender que no están pero dice la escritura pero Él no se debilitó no se debilitó en su fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto siendo de casi 100 años y la esterilidad de la matriz de Sara verso 20 tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios sino que se fortaleció en fe dando gloria a Dios el Señor dice tú puedes esperar lo mejor lo mejor de Dios para nuestras vidas hermanos está por llegar cuántos lo creen alguien lo cree de todo corazón lo mejor de Dios para cada uno de nosotros está por llegar porque Dios ha preparado Dios ha preparado grandes bendiciones para cada uno de nosotros pero hay que movernos de manera sobrenatural eso es lo que sucedió con el Espíritu Santo cuando llegó a la iglesia la iglesia primitiva aquella iglesia se movió en lo sobrenatural de Dios y la Biblia dice hermanos que muchos milagros y prodigios se hacían por la mano de los apóstoles muchas señales se hacían y la ciudad entera estaba consternada toda una ciudad estaba consternada al darse cuenta todo lo que estaba sucediendo a través del mover del Espíritu en la vida de la iglesia Dios lo quiere hacer también contigo Dios lo quiere hacer también en tu casa Dios lo quiere hacer también con tu hijo Dios lo quiere hacer también con tu hija con tu matrimonio en tu vida Dios lo quiere hacer también pero la pregunta es si estamos abiertos a este mover del Espíritu Santo en cada uno de nosotros 2 Corintios 16 9 dice el Señor recorre con su mirada toda la tierra y está listo para ayudar a quienes le son fieles Dios está listo para obrar de forma sobrenatural en nuestras vidas